¿Qué es la Jornada Nacional de Ajedrez en la Calle? A través de Naciones Unidas y hoy también es el Día del Ajedrez. Entonces, desde la Dirección General de Educación Primaria y desde la Dirección Nacional de Educación del MEC, se planteó la propuesta de a nivel nacional generar instancias de juegos de ajedrez, donde participan diferentes instituciones educativas de los distintos departamentos. Nosotros estamos en este momento trabajando a través de lo que es el proyecto de biblioteca con la profesora Mayra Baile, quien es la que ha facilitado la realización de talleres de ajedrez con nuestros estudiantes. Y bueno, hoy nos adherimos a lo que es esta actividad en simultáneo en todo el país. Y con esta participación se refleja todo lo que tiene que ver al desempeño de los jóvenes, más allá que hoy en día se reina principalmente con el manejo de la computadora, celulares. De todas formas, el ajedrez está tomando su lugar en este espacio educativo. Sin duda que sí, hasta ese esté considerado un deporte, porque forma parte también de las propuestas de los Juegos Deportivos Nacionales. Y a nivel pedagógico y desde el punto de vista lógico, de razonamiento lógico-matemático, también brinda herramientas para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Y observamos diferentes juegos de ajedrez aquí, no solo el de mesa tradicional, sino otros con mayores dimensiones. Sí, son juegos que están hechos en madera, donde los estudiantes toman el lugar de las diferentes piezas y bueno, es una forma distinta también de participar en el juego. Directora, también vemos la integración de la familia, ¿no? Hay varios padres, madres que están participando aquí con los chicos. Exacto, nosotros tenemos como una de las líneas de trabajo este año aquí en el liceo, acercar a los referentes familiares a la institución y dar a conocer todas las cosas que se trabajan. Hay un equipo muy comprometido en el trabajo institucional del día a día y la participación de los referentes familiares siempre es fundamental. Nos parecía una linda oportunidad de invitar a las familias que pudieran venir y ver el trabajo de los estudiantes y bueno, si alguno se anima a jugar, que pueda participar también. ¿La duración de la actividad el día de hoy? Hasta las 12 horas. Bien, aprovechando el diálogo con usted, comenten no sobre la actualidad del liceo, cuántos estudiantes están concurriendo, sobre el proyecto de centro que se viene ejecutando. Bien, al momento contamos con 995 estudiantes desde séptimo año hasta sexto año de bachillerato. Dentro de los bachilleratos están las opciones humanístico, científico y biológico en quinto año y después en sexto, derecho, medicina e ingeniería. Con un total de 165 docentes trabajando en tres turnos, matutino y tercer turno que finaliza 22 y 40. Dentro de lo que es nuestro proyecto de centro, nosotros apuntamos a la línea de la convivencia y de la participación, generando buenos vínculos, vínculos saludables, el trabajo en respeto, en tolerancia, en valores que generen ámbitos de convivencia positivos. A partir de ahí, los aprendizajes siempre son más favorables y se desarrollan mejor. Cuando hay una convivencia saludable, el chiquirino tiene una predisposición a aprender más y mejor.